Breves del espectáculo, por esta foto creen que Belinda está esperando un hijo de Christian Nodal. Hola, les comento que los cantantes Belinda y Christian Nodal viven un romance que ha acaparado todas las miradas del mundo del espectáculo. La pareja conocida como Nodeli protagoniza constantemente los titulares de los medios y en redes sociales, pero también son constantemente el blanco de rumores o sospechas, entre ellas la de que podrían estar esperando bebé. Ahora, a raíz de un nuevo video donde Belinda y Christian Nodal aparecen sumamente cariñosos, no han tardado en esparcirse en redes sociales especulaciones sobre si los cantantes podrían convertirse en padres muy pronto. Aunque Belinda y Christian Nodal han dejado en claro sus intenciones de no ser padres por el momento y enfocarse en su relación, así como en sus respectivos proyectos artísticos, esto no ha evitado que los rumores circulen en redes sociales y en diversos medios. Hace poco, el intérprete de botella tras botella compartió un video donde se le ve en un restaurante en compañía de Belinda, quien se dejó ver dándole muchos besos en el rostro a Christian Nodal. En ese video, Belinda lució un atrevido escote con el que presumió su figura y sus atributos femeninos. Esto dio pie a especulaciones en redes sociales señalando a qué se debe a que podría estar esperando su primer hijo. Eso no es todo, ya que los rumores aumentaron a raíz de las recientes fotografías que Belinda y Christian Nodal protagonizaron para una revista española. En dichas fotos, la pareja se dejó ver muy amorosa y algunos internautas afirman que en una de las fotos a Belinda se le ve el vientre ligeramente abultado, aunque en mi opinión la estrella del pop mantiene la esbelta figura que siempre la ha caracterizado. Más allá de estos rumores y preguntas que han surgido en redes sociales, los cantantes han dejado ver lo felices que se encuentran tras su reencuentro, pues estuvieron separados por algunos días. Los famosos han abordado el tema de convertirse en padre en ocasiones anteriores, pues al cumplir 8 meses de novios hicieron un video en vivo con sus fans, en donde Belinda afirmó que no está embarazada, que ella quiere hacer las cosas con calma y de forma correcta, ya que primero quiere casarse y luego formar una familia. Mi amor, todo mundo quiere que te embarace, dijo Christian Nodal durante la transmisión. Ante esto Belinda respondió contundente, pues sí, pero todavía no, hay que hacer las cosas bien, a la antigua. Primero, niñas, ¿verdad que necesitamos un anillo de compromiso? Las cosas tienen que ser con tiempo, afirmó la bella actriz y cantante, y agregó, tenemos mucho tiempo, somos jóvenes, tenemos futuro, dijo Belinda. Y bien, ¿qué opinas de las palabras de Belinda? ¿De primero casarse y después tener hijos? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Fanny Sánchez López, No Hassan, Naomi Cubero, Isaac Guillermo González Villeda, Cheme Ugur, Kelvin Abelar, Johan René Cañarte Fienco, Fabián Acosta Duque, Jimena Labastida y Diego Budoca 1. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.